Es un bote para jugar al agua ¿Qué carajo es esto? ¿Para qué esto funciona? Voy a rodar al tipo que está aquí, pero él solamente es ese ¿Quién sabe qué gran bolo que tiene? ¡Que Dios le gusta tu caballo! No quiero saberlo ¡Que Dios! ¡Oh my god! ¡Que Dios! ¡Que Dios! ¿No lo ves? ¿De qué tú hablas? ¡Mira tu caballo! ¿Está aquí? ¡Que Dios! ¡Que Dios! ¡Qué Dios! ¡Que Dios! ¡Que Dios! tú también lo ves no, no lo veo no, que bien tengo que subir esto para youtube entonces a ver si el botón lo veo voy a guardar ese video clic